¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en Call of Duty Advanced Warlord y estamos en el mapa de Detroit y les voy a enseñar un pequeño easter egg que acabo de encontrar relacionado con Call of Duty Zombies, es solo una referencia a Call of Duty Zombies y muy bien, esto está fuera del mapa, justo cuando llegamos en esta zona sería todo derecho Y lo encontraríamos Muy bien, allá nos vemos Muy bien, ya que llegamos caminando desde la zona de allá, llegaríamos a lo que es el final del mapa, completamente Directo hacia la zona norte Y lo que es la referencia de Call of Duty Zombies sería esas siglas, dice DG2 Para quien no sepa que es el DG2, el DG2 es un arma especial de Call of Duty Black Ops 1 Zombie La Wonder Waffle También conocida como DG2 Y la encontraríamos junto con una copa dorada Y muy bien, esto ya depende de cada uno si dicen que es coincidencia o es de verdad una referencia a Call of Duty Zombies Yo en lo personal creo que sí es una referencia, ya que esto está hasta el final del mapa Y en un lugar muy peculiar, ya que aquí nada tiene físicas Y más bien, no hay nada Y aquí encontramos esto y hasta la corona tiene físicas Con estas siglas Y muy bien, yo creo que esta es una muy buena referencia Y me gustó mucho cuando lo encontré Y solo quería compartírselos Y muy bien, esto sería todo Gracias por ver Y adiós